Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para prilla de grano blanco y amarillo, e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Guanatos FM punto NET Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto NET. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un espacio que se hace pensando en todos aquellos y aquellas que gustamos de aprender, crecer y evolucionar un poco más cada día, así como de aportar algo positivo a nuestro círculo familiar, a nuestro país y, por qué no, a nuestro planeta. Vamos entonces a su programa, Juntos ni el matrimonio pesa, con nuestra anfitriona, Viri Vargas. No te voy a mentir, ayer pensé en el fin, sentí llegar al límite. No te voy a mentir, ayer pensé en el fin, sentí llegar al límite. ¡Familia bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este, su programa, Juntos ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viri pa' los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y, por supuesto, a usted, el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy, salud. Gracias, perdón. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo un invitadazo que usted ya conoce. Tenemos al tornillo mayor. Que el día de hoy viene con un tema súper chido, súper relajado, súper especial. Porque nos va, vamos a filosofar sobre la mujer, ¿no? Y este tema es precisamente porque ya se le ha platicado durante algunos programas que tenemos un congreso preparado para la mujer. Y, pues, bueno, vamos a tener al tornillo mayor hablándonos a nosotras las mujeres desde su hermosa voz, desde su precioso conocimiento, desde su gran corazón. Y, pues, bueno, es para mí un placer tener aquí como invitado al maestro Bruno Navarro. Bueno, bienvenido, maestro Bruno. ¿Cómo está usted? Ah, no, verdad. Muchas gracias por la invitación. Vengo acelerado, en todos los sentidos. Vengo muy acelerado. Venía volando de tráfico y demás. Importante hablar sobre un congreso de la mujer, sí. Muy importante, ¿no? ¿En dónde está esta importancia? Es justo de lo que me gustaría desarrollar, ¿no? El dónde está la importancia de hablar de la mujer y dándole un plus de importancia viene el hablar de filosofía de la mujer. Ok. Y es un temita muy interesante, muy particular. Fíjate que cuando me dijiste, oye, pues, te invito para que hable sobre filosofía de la mujer. Que para empezar, muchas personas van a poner ahorita el grito en el cielo, ¿no? De cómo hablar de, cómo un hombre va a hablar de la filosofía de la mujer. Y aquí es donde quiero hacer como una aclaración, una puntualización. Hablar de filosofía de la mujer no necesariamente tiene la connotación de un feminismo practicante, como si fuera una ideología religiosa o una ideología política. Claro. Sí, es hablar desde la estructura y desde el análisis del conocimiento mismo. Ok. O sea, cómo hemos construido o cómo le hemos dado el lugar a la mujer dentro del ámbito filosófico. Y eso es algo padrísimo, importante, porque eso es como si una mujer hablara de la historia de la filosofía del hombre. Claro. No necesariamente lo va a hacer desde la defensa de la masculinidad, del machismo y demás, sino simplemente como un análisis de, por ejemplo, tú podrías hablar, los autores, los psicólogos que me influenciaron en mi formación. Y no hay ningún problema. Sí, claro. Y que pueden ser varones. Exacto. No pasa nada. Y aquí es donde comienza el, así, el típico, así, pregunta para los muchachos de la universidad. A ver, menciónenme una psicóloga mujer. Sí. Por ejemplo. Y luego viene esta parte. A ver, menciónenme un psicólogo, un filósofo, una filósofa. No un filósofo, una filósofa. Ajá. Y aquí es donde, cuando me hiciste la invitación, que me hiciste, va, vamos a hablar sin contar spoilers de lo que les queremos compartir el día de este congreso tan, tan maravilloso, este, que ojalá que nos puedan acompañar, aparte su lugar, ya lo más antes posible, ¿verdad? Bueno, quiero hacer un paréntesis antes de que continúes, porque creo que es importante que entendamos desde ahorita que esto del club de Tob y todo ese rollo no está chido. O sea, sí está padre, de repente, así como que en este momento solo somos canijos y ya, o en este momento solo somos canijas y ya, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Pero en cuestión equipo, en cuestión pro, en cuestión avance, en cuestión evolución, necesitamos hacer equipo. Necesitamos nuestras benditas diferencias entre hombres y mujeres para poder seguir creciendo, evolucionando, aprendiendo y demás. Entonces, el hecho de yo tenerte aquí, el hecho de invitarte a que hables de la mujer es precisamente para escuchar lo que un varón con conocimiento e inteligencia puede decirnos con respecto a las mujeres. Porque entre mujeres podríamos, ya lo decía hace mucho tiempo un anuncio, ¿no? Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Sí, o sea, entre mujeres podemos hacer muchas cosas y podremos opinar, pero ¿y qué piensa un hombre de una mujer? ¿Y cómo puede un hombre, desde su masculinidad, empoderar a una mujer? Sí, y justamente es parte de lo que creo que reflexionaba, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que llegar a hacer la aclaración de que es posible. Claro. Es posible que un hombre hable del lugar de la mujer en la filosofía, porque para empezar soy filósofo, ¿sí? A lo mejor si dijeras, bueno, no voy a hablar del lugar de la mujer en la política. Bueno, podría dar una interpretación, pero pues al no ser politólogo, se complicaría la cosa, ¿no? Claro. Y me metí una profunda reflexión en el coche, escuchando una banda de mujeres justamente, que fue cuando dije, a ver, vamos a... Entrar en materia. ...de explicar todo esto, ¿no? Y me agarré pensando en mis años de universidad. Ok. Y de ahí quiero partir este análisis, ¿no? De mis años de universidad. Cuando ya entré a la carrera de filosofía, primer día no nos conocemos nadie, sí, suele pasar mucho en esta carrera donde no conoces a nadie, y llegamos al curso de inducción o a la primer clase, obligatoria para todos los de primero, si es que lo quieren ver así, y de repente volteas al aula, un aula llena, y te das cuenta de que así como que poquitas mujeres no había. O sea, me podría atrever a decir incluso que había más mujeres que varones en ese momento. Ok. Sí, que insisto, no nos conocíamos, ni siquiera sabíamos los nombres y demás, ¿no? Pasas la primera materia, la segunda materia, las materias que te tocaban en ese día, las materias del día siguiente, y comienzas a ver la plantilla de docentes, y dices, güey, pero está muy equilibrado, docentes masculinos, docentes femeninos dentro del área de la filosofía, ¿no? Y de repente te topas con docentes masculinos, que de repente es así como de, uy, qué severos son para impartir su clase o para su evaluación. Y también te encontrabas con las maestras, con las docentes, y de repente era así como de, uy, pues también es muy dura, ¿no? Para impartir su materia. Algún maestro con su conocimiento profundo, que desde el principio te decías, no manches, guau, ¿no? Pero también las maestras con su conocimiento profundo. Y es ahí cuando dices, a lo mejor en el momento no nos caía el 20. Ajá. Pero ahora que lo ves en retrospectiva es, ¿por qué sí existe esta, en cuestión matemática, ¿no? Hombres, mujeres, por igual, estudiando la misma disciplina, ¿no? Y escuchaba los comentarios de las compañeras y no era nada así que tú dijeras, que por Dios, no sé, sino realmente eran comentarios sumamente fuertes, sumamente impactantes y demás. Y de repente dices, a ver, ahora lo voy a trasladar a la parte académica, ya no en el salón de clases, ¿no? Sino la parte académica y nunca vimos un seminario de filósofas. Ok. Nunca vimos una materia que fuera historia de las filósofas. Ok. Siempre vemos historia de Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos, ¿no? Bueno, mundo antiguo, lo entendemos, ¿no? Y luego te vas a las cuestiones más contemporáneas, ¿no? El existencialismo, bueno, por ahí comienza a aparecer algunos nombres de mujeres, pero siempre como en segundo plano. Ajá, ajá. Sí, así este como de Anna Haren, pensadora extraordinaria, pero siempre en la escuela de Frankfurt sobresalen los varones, ¿no? Y luego de repente empiezas a ver así como que, ah, sí, pero esta persona es famosa porque andaba con fulanito. Sí, y dices, ok, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues todavía está este rollo de la búsqueda, ¿no? De la equidad, de la igualdad entre hombre y mujer, sus derechos políticos, sociales, ¿la? Y dices, bueno, en la época contemporánea ya debería de existir, pues, un reconocimiento, ¿no? Porque por ahí podemos decir, insisto, quizás desde un feminismo practicante, pues, por supuesto que siempre ha habido mujeres, filósofas, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y hasta hace poco, pues, teníamos muchos nombres en la penumbra, se los salvo aquí sin muchos nombres en la penumbra, y decíamos, bueno, por esta hipatia, la gran matemática, astrónoma, filósofa que murió torturada en el siglo V después de Cristo, en toda esta inconsciencia del hombre y eso, y así como que, guau, una acá, en la isla de Lesbos, las mujeres que se dedicaban a adorar a los dios, o sea, y las lujas quemadas. Ajá, pero todo en el mundo antiguo, o sea, dos, tres nombres, dos, tres chispazos en el mundo antiguo, e insisto, llegas a la época contemporánea posterior a esta cuestión de igualdad en los derechos entre el hombre y la mujer, hablando estructuras políticas, sociales, etcétera, y de repente te encuentras así como de, oye, pues no hay nada. O sea, sigue habiendo como esta parte en la cual no existen en el aparador los nombres de las filósofas mujeres. Y de repente es, bueno, a estas alturas del partido, más de un filósofo, por supuesto, que dice, a ver, espérate, hay más historia de la que oficialmente nos han contado, o sea, de que hay más cosas de las que nos cuentan y de que hay más filósofos de los que hablan y de que hay más teorías y de que hay más relación que se entre la ciencia, la física, la filosofía, la psicología y todo, que no nos han contado un filósofo contemporáneo, que incluso es buenísimo, ¿por qué? Porque hace filosofía para las masas, así como Carl Sagan hacía ciencia para las masas, este señor hace filosofía para las masas, se llama Michael Humphrey. Y Michael Humphrey, filósofo contemporáneo, perdóname el dato, pero según yo, si me equivoco, aún está vivo, y él hace un texto padrísimo, que es la contrahistoria de la filosofía. Ok. Donde justamente dice, a ver, ya ahorita, pues con los recursos tecnológicos que tenemos, con el mundo de la información en la palma de mi mano, pues claro que puedo contar la contrahistoria del pensamiento filosófico, ¿no? Y te das cuenta que en ese texto sí aparecen hombres y mujeres, pero como anécdotas. O sea, incluso sigue siendo, sigue siendo un tema en el cual los filósofos que tratan de buscar el nombre o la importancia de la mujer en la filosofía, fuera de lo que canónicamente nos han contado, sigue sin aparecer. Ok. Entonces ahí es cuando me pongo a reflexionar y digo, por Zeus, ¿no? Como dirá Sócrates, ¿no? Por Zeus. O sea, hay que entender el fenómeno del por qué a pesar en esta época sigue habiendo esa injusticia, porque es una injusticia histórica, es una injusticia de pensamiento, es una injusticia con toda la claridad, ¿sí? No solamente en el ámbito de hablar de ese versus hombre-mujer, sino que realmente es una injusticia porque de que hubo pensadoras con un pensamiento profundo, las hubo. ¿Por qué carajos la seguimos ocultando? ¿Por qué carajos siguen siendo como algo desconocido, ¿no? Entonces me vino a la mente lo que dice un gran pensador galeano que nos dice, lo que pasa es que en la historia de la humanidad no es que el hombre haya odiado a la mujer. Ok. Y eso es algo importantísimo, ¿no? No es que el hombre haya odiado a la mujer. Sí, sí es verdad que existen casos de feminicidio desde la antigüedad, casos muy particulares que sí existen y que no podemos decir, no, eso no es cierto, no podemos justificar lo injustificable, pero lo que realmente ha llevado a que el lugar de la mujer pase como a este lugar es porque existe por parte del varón miedo a la mujer. Ok. Fernando Galeano lo mencionaba y con todas las creces, o sea, y no solamente es miedo a la mujer, sino es miedo a la mujer que piensa. A la mujer inteligente. Y es ahí cuando te empiezan a caer los veintes que dices, oye, sí es cierto. O sea, claro que esa frase es lapidaria, ¿no? Claro que esa frase tiene toda la dimensión, tiene toda la complejidad que le podemos dar. Porque estamos hablando de que en términos descriptivos, ojo, descriptivos, no estamos diciendo que haya sido lo ideal, en términos descriptivos, nuestra cultura occidental fue cimentada por varones. Sí. Y dentro de esa cimentación, pues obviamente fue el organizar la sociedad, la cultura de cierta manera donde la mujer no tenía estas oportunidades, ¿no? Ahora, si nos vamos a esa lógica, claro que el hombre decidió ejercer el poder, ejercer lo digo, no tener, porque Michel Foucault menciona que el poder no se tiene, solamente hay un ejercicio del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre decidió ejercer ese poder de tal manera en el que, y lo mencionabas hace rato, la quema de brujas, el martirio de Hipatia, y otros de Juana de Arco, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, que se tiene que ocultar, y demás situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque hay una estructura que sucedió así y que se ha cimentado y que se sigue construyendo, en lo cual el hombre dice, no, espérate, prefiero tener un control de quien sí sé que puedo controlar. Y es ahí donde de repente para tener ese control no es que controle a la mujer lo que puede y no puede hacer, sino que simplemente yo como varón sé que puedo controlar a otro cabrón. Preferimos desarrollar una estructura social donde hay un control entre cabernícolas y dejando a la mujer en este segundo plano por cuestiones contextuales y por cuestiones históricas, ¿no? Sin embargo, hay una característica cuando nos ponemos a ver el pensamiento filosófico de la mujer, que, ojo, no voy a hablar de autoras aquí porque eso va a ser tema del Congreso, no va a ser parte de lo que se va a desarrollar en el Congreso. Sí, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar el pensamiento filosófico que muy pocas veces encontramos material para hablar del pensamiento filosófico de la mujer, nos damos cuenta de que quienes cumplían con el rol del filósofo analista de la sociedad eran las mujeres filósofas. Y eso es algo que cambia por completo la perspectiva de el desarrollo de la historia del pensamiento filosófico, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Creo que varias veces lo hemos mencionado aquí y de seguro quienes nos siguen se han dado cuenta de que yo les comento que la filosofía es un pensamiento disruptivo. La filosofía trata de romper el status quo, o por lo menos desde la forma analítica, ¿verdad? Por eso Karl Marx nos criticaba tanto, ¿no? Pero ese status quo realmente es quien rompía esa estructura de pensamiento de la mujer. Y se puede explicar de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es decir, bueno, ¿cómo es posible que los hombres, un Aristóteles haya creado una obra fundamental para su contexto, un Marx haya creado una obra fundamental para su contexto, un Hegel, lo que sea? Siempre varones, siempre varones, siempre varones, ¿no? Y de repente te das cuenta de que pudieron crear esto, ¿por qué? Pudieron crear esto, perdón, porque vivían en un contexto que les favorecía. Exacto. O sea, si tú tienes a un niño donde tiene todas las facilidades para su desarrollo, se va a poder tener la libertad de ser bueno en la escuela, bueno en deportes, bueno en natación, bueno en fútbol, bueno en lo que se te dé la gana, ¿por qué? Pues porque tiene el tiempo y las oportunidades para que él ejerza y desarrolle todas esas capacidades. Claro. Sin embargo, un niño, tú desde que lo ves, lo limitas, porque dices, no, si este caro no lo dejo crecer, me va a cuestionar y me va a hacer cosas, lo limitas y lo reservas un espacio en específico a realizar ciertas acciones en específico por ese temor al que me puede decir. Claro que no va a tener la oportunidad ni física, ni de desarrollo, ni de tiempo de plasmar y de hacer conocer grandes hazañas. Entonces es ahí cuando nos cae el 20 y cuando entendemos el por qué de manera injusta, repito, de manera injusta no le damos ese lugar de transgresora a la mujer que habla sobre el cómo se tiene que romper o desde la forma analítica, por lo menos, ese status quo. Sí, y coincido contigo porque todavía lo vemos en nuestra actualidad. En este momento ya las mujeres podemos decidir si queremos, si no queremos y etcétera, pero supongamos que nos regresamos unos 20, 30 años, no tanto, ¿no?, unos 20, 30 años en donde, pues, en qué momento la mujer, por ejemplo, podría estudiar o en qué momento podía desarrollarse o en qué momento podría emprender, etcétera, si estaba ocupada atendiendo a los niños, o sea, atendiendo la casa, atendiendo al marido, etcétera, etcétera. Hay mujeres que tienen, las mujeres sí o sí estamos hechas para el amor, los hombres sí o sí tienen esta fortaleza o esta fuerza más bien, ¿no?, fortaleza, esta fuerza, ¿no? Nosotros, en nuestras benditas diferencias, el hombre tiene esa fuerza, nosotros tenemos este amor y demás. Entonces, no estamos peleando el hecho de la famosa igualdad, sino la equidad. Qué padre que hoy en día ya no está pasando esto, ¿no? O sea, estamos escuchando de parte de Bruno, de su conocimiento, cómo era antes y por qué esas mujeres, pues, no aparecen en la historia, ¿no? Sor Juana tuvo que renunciar a muchas cosas, Sor Juana tuvo que disfrazarse de muchas cosas porque no lo traía como vocación, pero se tenía que disfrazar para poder estar cerca de los libros y luego cuando es descubierta se le quema todo. O sea, imagínese usted, aquí había una vocación, un porqué muy grande para poder ir detrás de, ¿no? ¿Cuántas Sor Juanas no tenemos hoy en día que son, pues, hasta cierto punto obligadas por la sociedad, comentarios, contextos, expectativas de los otros, que se dedican a niños cuando no querían tener hijos, que se dedican a atender al marido cuando a lo mejor no querían ni casarse, por lo que usted quiera, y a lo mejor esa mujer tenía ganas de cambiar el mundo de otra forma, ¿no? O sea, ponerlo totalmente diferente y no se le dio el contexto adecuado. O sea, vamos escuchando esto de manera descriptiva sin llegar, porque si se fijan, no es directo y a la yugular contra el varón. Eso ya pasó, eso ya fue, desde mi punto de vista muy personal, creo que no es necesario sacar la espada o desenvainar la espada y ponérsela en el cuello al varón, porque incluso el varón actual, no todos, no podemos hacer un totalizar, pero de manera general los varones piensan diferente. Los varones tienen más apertura. Sí, hay muchas mujeres a las que les ha costado y bla, 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 pero hasta cierto punto de repente podemos ya estar cayendo en lo mismo que en su tiempo cayó el hombre, ¿no? Entonces. Sí, es una transformación social. Fíjate que estaba escuchando un filósofo español, no recuerdo el nombre, que justamente hacía esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no, a pesar de ya tener esta concepción del entender por qué no se les daba el lugar, de entender el por qué aún no se les da el lugar, decía, hay ciertas preguntas que aún no tienen una respuesta, ¿no? Como por ejemplo, el por qué no se habla de filosofía latinoamericana, por qué no se habla de filosofía de la mujer, ¿sí? Y mencionaba a él como un ejemplo, como un sinónimo, algo que se me hizo brutal y revelador para entender que estamos en un proceso. Si estamos contando el lugar que se le tenía y que se le ha dado, es porque es el inicio del proceso. Y eso significa que estamos en una evolución continua, donde justamente, pues, esa es la intención, ¿no?, del Congreso, ver cómo podemos ayudar a esa evolución de la conciencia de la mujer para la mujer. Sí, claro, ¿cómo la vamos a empoderar? O sea, ¿qué armas vamos a dar para que entiendas? ¿Cómo la vamos a fortalecer? Decir, híjole, sí es cierto, a lo mejor a mí me tocó ser una mamá, a mí me tocó ser una esposa, sin desearlo, pero ya tengo esta realidad. ¿Ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer para ya no estar con la flagelación de no quería, no quería? O estar con este coraje atorado, ¿no? O sea, no, esa, ok, tengo esa situación, estoy en esa realidad, basándome en esa realidad, ¿qué voy a hacer? Y justamente esa es como la segunda parte, ¿no? Ya vimos esta realidad injusta, esta realidad desalmada, esta realidad, como lo quieran ver, pero también es importante ver que hay una explicación. Una explicación no es lo mismo una justificación, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Sí, la explicación no sirve para comprender la situación. Exacto, y saber qué no volver a hacer. Él mencionaba este ejemplo como con la conquista. Ok. Sí, cuando nosotros aquí en Mesoamérica teníamos culturas florecientes muy fregonas, muy importantes, teníamos acueductos, teníamos cosas padrísimas, llega un momento en el que hay una conquista y se vienen a imponer ideales europeos a Mesoamérica y obviamente esa imposición aplasta y todo lo que nosotros éramos en un origen ya no puede salir. Ajá. Está sepultado, ¿no? Entonces, se tiene que adecuar la situación a que nosotros, para primer lugar, tomemos conciencia de, uno, sí, fuimos conquistados. O sea, sí, podemos tener apellidos europeos y lo que tú quieras, pero fuimos conquistados, ¿no? O sea, nuestra raíz fue conquistada. Dos, el saber que nosotros, a pesar de ser conquistados, pues bueno, teníamos un pensamiento particular, teníamos costumbres particulares, ¿no? Y tres, saber que en su momento nosotros tenemos que aceptar que fuimos conquistados y después dar el salto a ya no vernos a nosotros mismos como una cultura conquistada, sino como vernos como una cultura nueva, renovada. Sí. Entonces, ahí viene tomando este ejemplo que mencionaba este filósofo español con la mujer. Sí, hubo un contexto histórico desfavorable en el que la mujer, su pensamiento, sus capacidades, sus decisiones, la figura de la femineidad como tal fue conquistada. Ajá. Y cuando nos damos cuenta de esto, ¿no? Porque no es solamente algo que la mujer nota, también los varones lo notamos y lo sabemos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, es como esta parte de decir, híjole, ahora a la mujer, ¿qué le corresponde hacer? No solamente en el ámbito filosófico, sino decir, sí, sí, es cierto. O sea, sí vivimos bajo esta estructura durante mucho tiempo. Sí. Ahora es cosa de reconocernos de sí. No se nos permitió porque estábamos conquistadas, esclavizadas, como sea. Sometidas. Sometidas de manera injusta, por supuesto, ¿no? Creo que esa es la palabra clave. Es una injusticia histórica. Y después decir, bueno, nos reconocemos como tal, pero eso no significa que somos eso. Exacto. O sea, nos reconocemos que en un momento estamos aquí, como en esta colonización de pensamiento. Ahora, ¿qué toca hacer? Reconstruir una visión de la mujer en la filosofía. Que te dejes de sentir perdedora y solamente entiendas que te estás transformando, estás cambiando. No pierdes, cambias. Claro. No pierdes, te transformas. Y en esa transgresión de que esta incomodidad, esta incapacidad o este no te permito, les lleva a las mujeres a pensar los fenómenos de una manera más compleja que los hombres. Y ahí es donde viene esta parte de cómo me doy cuenta yo, mujer, de que realmente tengo una capacidad de análisis que profundiza más allá que la del varón más brillante con doctorados que hay. Porque simplemente el varón, cualquier pensamiento en un entorno cotidiano, en este entorno, pues podemos decir que sigue siendo un entorno patriarcal. Lo sigue siendo, ¿sí? El varón, por una cuestión genial que diga, ya es reconocido, aplaudido y los cabernécolas nos golpeamos el pecho, ¿no? Ajá, ajá. Cuando alguien dice algo, guau, padrísimo, ¿no? Y de repente, este, la mujer dice, ok, pero pues están golpeando el pecho por algo bien simple. Que no lo han visto, bla, 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 porque justamente la mujer tiene la perspectiva de verlo desde afuera. Por eso el ser humano, en general, el ser humano tiene una capacidad impresionante para mirar el universo. Porque lo vemos desde afuera, ¿no? Por lo menos el ser humano decidió a los occidentales salirnos de fuera del universo. No en términos reales, en términos cognitivos, ¿no? Y podemos interpretar la realidad, decir, guau, el universo. Carl Sagan lo decía, ¿no? Tenemos una capacidad impresionante hasta de medir que en qué fecha fue el Big Bang. O sea, tenemos esa capacidad impresionante porque estamos fuera. La mujer justamente como está fuera, lo digo entre comillas, de ese desarrollo histórico, desarrollo filosófico y demás, tiene una capacidad analítica impresionante. Y es capaz de decirnos, pues eso que están haciendo solamente está fomentando que se sigan golpeando el pecho como gorilas. Y de repente uno como varones es como de, no manches, sí es cierto. Sí, nos dijo animales. No hemos dejado de ser animales. Exacto. No hemos evolucionado. ¿Qué está pasando? Y es ahí cuando dices, híjole, sí es cierto. Pero la mujer, por definición, lo que hablamos de lo que es una mujer en cualquier contexto histórico, que en muchos de ellos fue censurada, que en muchos de ellos fue masacrada, que en muchos de ellos, la mujer por definición es una pensadora de la transgresión. Sí. Y no lo digo en un sentido despectivo, no es todo lo contrario. Sí, de hecho quisiera hacer aquí un paréntesis. Familia, no hay competencia. Para poder hacer una competencia necesitaríamos ser iguales y bendito Dios, no somos iguales. Ni las mujeres somos mejores que los hombres, ni los hombres son mejores que las mujeres. Somos diferentes, por lo tanto, no puede haber una competencia. Alguien en algún momento se le ocurrió decir y se le ocurrió meternos la espinita de los hombres son mejores que las mujeres. No, las mujeres son mejores que los hombres y no y nos cuesta mucho trabajo todavía de repente entender que no venimos a competir, que venimos a complementarnos con nuestras diferencias. Y si las mujeres tenemos esta capacidad, seguramente tú vas a tener otra. Y entonces, juntos, sin hacer este, esta competencia, vamos a ser un excelente y maravilloso equipo con el cóncavo y convexo. Sí, porque es ahí donde si pasamos todo este contexto histórico a hechos concretos de nuestra realidad cotidiana, nos damos cuenta de que efectivamente yo puedo agarrar a un niño o a un amigo, lo que sea, y nos ponemos a hacer alguna actividad, vamos a reparar el foco. Sí, y de repente vamos los dos varones, insisto, tampoco es ir en contra de los varones, no simplemente es ver cómo funciona la cotidianidad de manera descriptiva y de repente lo hace así como que de repente, pues cálale así y siempre hay una voz de la conciencia que es la mamá, la esposa, la hermana, la mujer que dice si se va a caer es porque se va a caer. Y resulta ser que nosotros por esta tradición histórica que dices en algún momento se nos ocurrió, resulta ser que nos convertimos en seres intrépidos. Sin utilizar un pensamiento racional. Y una parte importante de la filosofía es el pensamiento racional. Claro. Entonces de repente es como que no, sí, tómalo y pum. Y es cuando ahí cuando la esposa, la mamá, la hija dice. Te lo dije, te lo dije. Sí, por esta preciosa capacidad de poder analizar la realidad desde fuera del lugar que se supone que debe de tener o desde fuera de esta transgresión en el pensamiento. Sí, utilizar transgresión en este sentido es un halago, aunque pudiera parecer que no lo es. No, es un halago. O sea, porque rompes con esa visión en donde tú ya sabes de van a hacer algo. Déjame llevar el botiquín, no? O sea, es esta cuestión que a lo mejor parece muy caricaturizado, muy de los de los pica piedra, muy de los supersónicos. Pero realmente existe esta visión de la mujer. Sigue pasando. Exacto, que está siempre un paso más allá. Porque hay una cosa que es importantísima que hablas de diferencias y cosas en las que nos parecemos. Biológicamente, lo que realmente determina la diferencia entre hombre y mujer son los genitales. En eso sí hay muchas diferencias, no? Totalmente. Y eso sí nos ayuda a diferenciar uno y otro, incluso los compuestos químicos que ayudan a que se desarrollen unos o a que se desarrollen otros. Sí, sin embargo, el cerebro pareciera ser que es igual, pero tiene pequeñas diferencias que determinan un tipo de visión completamente diferente del fenómeno llamado realidad. De acuerdo. Y eso no quiere decir que los hombres estemos cegados y no veamos la realidad y tengamos que construir grandes entramados filosóficos para entenderlo. No, porque también existe el sentido común. Simple que simplemente que por cuestión cultural y de empuje social a nosotros como varones se nos ha hecho ver que dejar de usar el sentido común no tiene consecuencias. Y a la mujer dentro de este lugar que hemos construido, dentro de este fenómeno social que hemos construido, la mujer sí es necesario. O sea, sí le hemos llevado así como que arriconándola poco a poquito a que vea y utilice el sentido común. Mire tus consecuencias. Quizás como quizás no desarrollándolo con la estructura educativa más adecuada, pero si esta diferencia la mujer tiene esa perspicacia que los varones no que en su momento sirve una parte y en otras circunstancias sirve la otra no hay circunstancias en donde se necesita eso intrépido de los hombres en donde tanto análisis causa parálisis. O sea, realmente hay situaciones en donde es importantísimo que llegue la mamá con el botiquín o la mujer, la esposa con el botiquín y hay otros momentos en donde bendito Dios que no estaba la mujer y se pudo hacer cargo el hombre. Ya no. Hay situaciones para todos. Que ahí es donde, como lo mencionas, ¿no? Viene la importancia de reconocer tus capacidades, mis capacidades y lo que en equipo hacemos. Exacto. O sea, yo puedo hacer esto, sí, ya lo traigo, ¿no? Tú puedes hacer eso, sí, ya lo traes. Ahora, yo he desarrollado esto, tú has desarrollado otras cosas con todo eso que construimos. Y esto se puede lograr cuando dejamos de competir, cuando dejamos de pelear, cuando dejamos de ver quién es mejor, cuando yo te reconozco porque me reconozco. Para poder reconocerte a ti y dejar de pelearte, necesito reconocer que yo soy lo suficientemente valiosa, que soy lo suficientemente importante. Me lo digan o no, yo ya lo sé. Me den likes o no, yo ya lo sé. Reconociéndome, fortaleciéndome, empoderándome, puedo reconocerte a ti y puedo darte tu lugar porque ya no necesito pelearte. Así es. Yo ya tengo mi lugar. Y ahí es en donde nos damos cuenta de que a pesar de que venimos arrastrando un contexto histórico de cientos, miles de años, podemos identificar que efectivamente el lugar está puesto para los dos. Así es. O sea, la mesa está puesta para que los dos interactúen. Hay circunstancias que a lo mejor permiten o no hay una modificación en el jugar estos roles, ¿no? Pero en cuanto a capacidades racionales, capacidades intelectuales y demás, estamos hablando de que la mesa está puesta y sigue estando puesta para los dos. Así es. Y es ahí cuando de repente nos damos cuenta de que, híjole, entonces esto quiere decir realmente que nosotras como mujeres podemos entrar de lleno así como cuchilla en mantequilla al pensamiento filosófico racional. La respuesta es sí. Porque si bien el varón en sus desarrollos filosóficos de toda la historia de la humanidad ha tenido que darle vueltas y vueltas, somos rolleros, pues, da vueltas y vueltas al asunto, la mujer logra entender desde una perspectiva sumamente natural cómo es el funcionamiento de la realidad. Y nos damos cuenta a través de detalles muy pequeños que a lo mejor para nosotros los podemos considerar como anécdotas payasadas, lo que sea, ¿no? Las abuelitas, abuelitas nos enseñaban a cómo cuidar las plantitas y necesidad de hacer un desarrollo historiográfico y biológico como lo hizo Darwin para entender cómo se desarrollan. No, existe esa perspicacia, esas pequeñitas diferencias morfológicas entre un cerebro masculino y un cerebro femenino, si llegan a determinar el cómo nos enfrentamos a la realidad. Claro, claro. Y las mujeres no necesitan estar buscando esa aprobación para saber que así se hace algo. Tú sabes que así es. Traes un algo que te dice cómo. Así es. Y los hombres no tenemos que estar buscando la aprobación y la comprobación para decir sí, lo que estoy diciendo es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Y pasan muchos procesos para ello, ¿no? Ojo, no es que sean mejor o peor, simplemente son diferencias. Y de ambos se sacan cosas chidas. Exacto, que si nosotros así como de, ok, a lo mejor me cuesta trabajo en mi modo cavernícola confiar en lo que yo pueda hacer, me acerco a una mujer de confianza y digo, ¿cómo ves? Ajá. A la mujer o no se ha llegado a estar en el lugar que seamos tener, no es hablarlo desde un feminismo, desde un machismo, desde un hembrismo, desde una masculinidad. No es simplemente hablarlo desde la objetividad de qué hay en el fenómeno humano que nos permite identificar estas diferencias y por qué no hacerlas, hacerlas parte de nuestra realidad y construir como con base en ellas. Una nueva versión, una nueva versión, una nueva visión de lo que tendría que ser el desarrollo del hombre y de la mujer, que por fines prácticas en el Congreso, vamos a hablar en específico de la mujer, pero también es dicho en general, ¿no? O sea, dándome cuenta cómo nosotros llegamos a este punto, cómo reconstruir una nueva versión de la masculinidad. Así es. Y en el caso de las mujeres, cómo construir una nueva versión de la feminidad. En donde seamos equipo y no competencia. Ya estuvo bueno de competencias, por Dios. Ya vimos los resultados. No estuvo chido. No estuvo chido tanta violencia y tanta opresión con la mujer, pero tampoco está chido esta parte de opresión también al hombre y esta agresión hacia el varón. No está padre, como bien comentas, está todo servido en la mesa para los dos. No tiene por qué haber una competencia. Vamos viendo cómo sí se puede construir. Ya vimos cómo se destruye, ¿no? Ya vimos que no está chido, que hay mucho dolor de por medio, que hay muchas lágrimas de por medio, que hay mucha enojo, ira, impotencias, que hay mucho aquí en la panza, que hay mucho dolor, que hay mucho sufrimiento. Ya vimos que destruir no está padre. Entonces, vamos viendo cómo construir una nueva masculinidad, cómo construir una nueva mujer, cómo construir una nueva sociedad desde el equipo, desde el amor, desde la conciencia. Y es ahí donde de repente en esta nueva construcción hay que entenderlo, ¿no? O sea, típica etiqueta y típico estereotipo social. Así como que, no, no eres una mal mujer si no quieres atender a tus hijos, ¿no? Y no, no eres un mal hombre si no tienes para sacar a tus hijos a Disney de vacaciones. O sea, es romper con esos estereotipos. Así es. No, es cambiarlos, es transformarlos. En el darnos cuenta de que esos estereotipos a lo mejor ya están gastados, a lo mejor ya están, pertenecen en otro contexto. Pues que a lo mejor en su tiempo funcionaron, pero hoy ya no. Exacto, es decir, es como que tú, mujer, que quieres trabajar, que quieres estudiar eso, no eres mala mujer porque no cumples con el estereotipo de crear hijos. No, no es cierto. Si no eres mala mujer porque no te maquilles, por ejemplo, o no eres mala mujer porque no cocines. Y tú, hombre, no eres mal hombre porque no tienes, no solucionas toda billetazos o porque te das tiempo de descansar o porque te das tiempo de expresar emociones o lo que sea. Son nuevas realidades, pero para poder entender y construir una nueva realidad, tengo que comprender en el contexto en el que me encuentro. Exacto, ya vimos que los extremos no están chidos. Claro, y porque el extremo viene a través de algo, del prejuicio. Y si queremos hablar de filosofía en el ser humano, entre el hombre y la mujer, hay que entender que se supone que la filosofía debería ser una búsqueda del conocimiento sin prejuicios. Pero de repente nos cuesta mucho trabajo. Sí, porque ya lo traemos como cultura, ya lo traemos como educación, ya lo mamamos en su tiempo desde la infancia. No, entonces vamos viendo como si de verdad va a ser un congreso maravilloso, va a ser un congreso gratuito. Es un congreso que es con temas para empoderar a la mujer, para fortalecer a la mujer, aunque los hombres son bien bienvenidos. Si tú estás rodeado por mujeres, te va a convenir, ¿para qué? Pues para que puedas entender un poquito más a esta mujer que tienes al lado. Llámale mamá, pareja, etcétera. Hija, ¿por qué no? Cuñada, vaya usted, sabe, suegra, ¿no? Tal vez. Muy bien. Vámonos con saluditos. Tenemos a mi bellísima Clemen Cosillas. Preciosa, besotes a mi bellísima Clemen, a mi bellísima madre también. Besotes, madre, me dice saludos a Juntos en el Matrimonio Pesas, saludos a los dos y bendiciones. Muchísimas gracias, madre. Sé que vas a estar en primera fila en este congreso. Omar Flores, saludotes. Precioso, Omar. También tenemos a Elizabeth Martínez, preciosa. Saluditos. También tenemos a Angie Sponce, preciosísima. Besotes también. También de este lado tenemos a Fernando Arellano. Saludos para el programa y saludos para Juntos en el Matrimonio Pesas. Muchísimas gracias, Fernando. Besotes. Tenemos a Carla Osorio. Saludos al programa. Saludos al tornillo mayor y a Viri Vargas por tener este gran tema de la filosofía de la mujer. Muchísimas gracias, Carlita. Preciosa, besotes. También tenemos a Manuel Rosales. Saludos para el programa. Saludos para Juntos en el Matrimonio Pesas desde Tonala. Besotes al precioso Tonala. Y a Manuel. Muchísimas gracias. Saludos a los tostones. Manuel Rodríguez. Saludos para el programa Juntos en el Matrimonio Pesas. Saludos a ambos. Aquí los escucho en la Colonia Americana. Muchísimas gracias, Manuel. Saludos. Besotes para ti, para la Colonia Americana. Federico García. Saludos para el programa. Saludos al maestro Bruno y a Viri Vargas. Aquí escuchando su tema. Por cierto, buenísimo. Muchísimas gracias, Federico. Besotes. Fíjate que es curioso, pero de todos los saludos, tenemos a una mujer de los que nos manda a Isra, no precisamente los del Face, tenemos a una mujer y a cuatro varones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor le está cayendo al 20, a los varones. ¿Verdad? O sea, estamos viendo que al hombre también le interesa ver cómo empatar con la mujer, cómo hacer equipo con la mujer. Ya no quiere, exacto, ya no quiere este juicio, ya no quiere esta opresión, ya no quiere someter a la mujer, sino quiere apoyar y quiere ayudar, no desde el miedo, sino desde el amor y la comprensión. No desde el miedo del ya no me quieres, me estás rechazando, me estás cerrando las puertas, me estás lastimando, sino realmente del oye, la regamos o la regaron mis antepasados, perdón, pero yo no vengo así. Yo le agregaría todo eso, están desde la libertad, porque no estamos imponiendo un pensamiento, para empezar ni siquiera estamos en un medio que llegue a obligatoriamente, así como en los partidos fascistas, de que es el único medio que tienes para escuchar lo que sucede en el mundo. Quien nos escucha lo hace con plena libertad. Y la persona que vio se va a hablar de tal tema este día, donde van a hablar de la mujer y la filosofía, sea varón o sea mujer, de repente dijo, a mí me interesa. Quiero ver qué dicen. Y eso es un ejercicio de libertad, ¿no? Que a lo mejor antes era, tú varón no puedes escuchar temas de mujer, tu mujer no puede escuchar temas de varón. Y aquí nos damos cuenta cómo estas estructuras que construimos, que ya incluso algunas se anquilosaron, ¿no? Cómo se comienzan a romper. O sea, la gotita de agua siempre va a terminar rompiendo la piedra. Sí, y ha habido a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de situaciones. Mencionaban en los estudios filosóficos, ¿no? Qué raro. Siempre son mujeres las que hablan de mujeres filósofas. Y yo me lo pregunto, ¿no? Me lo planteo también ahora desde, poniéndome la etiqueta del filósofo, ¿no? Ok. ¿Y por qué chingados no hablar un hombre de las mujeres filósofas? Claro. ¿A por qué demonios no hacer una investigación que se pueda compartir? De decir, en la historia de la humanidad existen estas mujeres que no se les dio la voz y el voto. Que no se les reconoció. Y hoy yo reconozco. Y yo, como Aaron, entendiendo la importancia que tiene el pensamiento de la mujer para la historia de la humanidad, le doy ese reconocimiento. Como desde mi trinchera, desde mi herramienta, en un programa, en un libro, en una plática, en un café filosófico, en lo que sea. Pero sé cuando dices, ya no tengo por qué estar atado al estereotipo de, tú, hombre, no hables de filósofa. Porque chingados, no. Entonces, puedo hacer algo. O sea, yo como varón, un compromiso como varón, como profesionista, como lo que sea. El que realmente esto que me generó un impacto, porque sí fue como, originalmente a lo mejor en mi mente era el, vamos a hablar de mujeres que han dicho cosas en la filosofía. Ah, caray. Pero de repente llega esta reflexión así como de, güey, pero es una cosa mucho más profunda. Va más allá. Exacto. O sea, insisto, porque si yo hablo de, fulanita dijo esto, no deja de ser la anécdota como cuando el niño chiquito de cinco años dice algo brillante. No, hay que entender por qué ese niño pequeñito dijo algo brillante. Y la intención, o por lo menos la intención que yo traigo sobre la mesa, la propuesta que traigo en esta tarde noche, es darnos cuenta de que por qué la mujer llega a decirnos cosas brillantes. Porque tiene ese lugar de importancia en el desarrollo. Y cierro con un ejemplo magistral, ¿no? El papá de nuestra filosofía, de la filosofía oriental es Sócrates. Su máxima influencia no fue otro filósofo. Su máxima influencia no fue un maestro. Su máxima influencia ni siquiera fueron las personas con las que tuvo contacto en el mundo de la milicia. La máxima influencia para Sócrates fue su mamá. Ok. En el entendido de que la mamá de Sócrates era partera. Y Sócrates veía y le fascinaba. Creció en la casa viendo cómo iban las mujeres a tener a sus bebés ahí en la casa. Y a Sócrates siempre comentó, o se cuenta que él comentó, que él quedaba maravillado de ver cómo traían una vida al mundo. ¡Guau! Entonces Sócrates dice, es que yo quiero traer... Tú eres varón, tú no puedes ser partera. Dice, entonces, ¿cómo yo voy a dar vida? Ya sé, yo voy a ser el que va a parir ideas en el hombre. Entonces, esa influencia tan bonita de la mamá. O sea, una mujer es la que determinó que el más grande pensador de la cultura occidental, Sócrates, el papá de todos los que somos filósofos, de todo el pensamiento occidental, dijo, así como mi mamá trae a la vida seres vivos, yo voy a traer a la vida, yo voy a dar luz las ideas del hombre. Así de importante y así de grande es el lugar de la mujer en la historia del pensamiento. Que a nosotros, seres humanos, hombres y mujeres del siglo XXI, nos toca no solamente contarlo como una anécdota, sino nos toca hacerlo parte de nuestro desarrollo histórico, el darle ese lugar y mantener ese lugar, la importancia del pensamiento filosófico transgresor, que significa ser mujer. Nos toca vivirlo, ¿no? Nos toca sembrar semillitas, nos toca hacer que crezcan esas semillitas y vamos empezando, vamos empezando ya con esta conciencia, con este conocimiento, con este amor, con esta nueva experiencia, vamos viendo cómo sí se puede, cómo sí se puede. Sí, y pues bueno, ojalá que esto que escuchan les haga sentido. Es mi máxima intención esta tarde, ¿no? Que nos haga sentido el decir, si es cierto, vamos viendo las cosas desde la realidad y ver la realidad no como un chale, ya pasó, un hijo le está de la fregada, no, sino como una oportunidad de mejora. Tenemos esa opción los seres humanos, ¿no? Mejorar sobre lo que hay. Decidir. O sea, yo decido mejorar o decido quedarme donde estoy. Decido quedarme encabronado o decido dar una nueva oportunidad. Igual como mujer, ¿no? O sea, decir, yo estoy encabronada porque fueron injustas con nosotros como mujeres. O decir, si es cierto, a partir de este momento se quita esa injusticia. Exacto. Vamos a hacer algo, y yo lo digo en público, me comprometo a hacer un estudio filosófico de las mujeres en la historia de la filosofía. Muy bien, pues quedó grabado. Muy bien. ¿Con qué te quedas brevemente? ¿Con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público? Rápidamente, saludos a Dorian y a Madre y Ángel que nos están viendo, ¿verdad? Que dejó su cela aquí. ¿Con qué me quedo? Con que seamos tan conscientes con este ejemplo que les acabo de dar al final, ¿no? Sin una mujer no hubiera existido un Sócrates. Por dos cosas. Uno, nunca hubiera nacido. Y dos, nunca hubiera tenido la influencia que nos vino a destapar a nosotros los occidentales el pensamiento filosófico formal. Así que, gracias, mamá de Sócrates. Gracias, ya platicamos de ti en el Congreso a mayor profundidad. Muy bien, pues qué placer tenerte aquí. Ya sabes que este es tu programa, que me fascina, que disfruto mucho tenerte aquí. Gracias por compartirnos lo que nos compartes, la manera en la que lo haces. Gracias, este es tu programa. Yo contento de estar aquí cuando me invito. Muy bien, aunque sea corriendo. Aunque sea corriendo. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire. Por supuesto, a usted, el favor de su atención. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero por favor, no se pierda nuestros programas, porque la próxima semana ya empezaremos a decir cómo usted se puede ganar estos boletos. Este congreso es gratuito. De verdad, nuestra intención es fortalecer, es sembrar, es empoderar. Juntos como familia Guanatos, varios, desgraciadamente no somos todos, no somos todos los conductores de todos los programas, pero sí somos algunos de los programas que tenemos toda la intención de entregar el corazón, de entregar el conocimiento, de entregar desde nuestras vivencias, nuestra experiencia, con mucho amor para ustedes, seres humanos en general, aunque repito, los temas sí son para empoderar a la mujer, pero no le hacen daño a los varones. Gracias, esté usted atento. Gracias. Y, pues bueno, no me queda más que desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando pueda, tenga descanso placentero. Y acuérdese que no está solo, de este lado está Bruno, de este lado está Isra, de este lado están ustedes, de este lado estoy yo, Viridiana Vargas, Viripa, los cuates. Acuérdese, ustedes y nosotros estamos juntos en esto, porque juntos ni el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye, bye, bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Juntos ni el matrimonio pesa. Deseamos que todos nos hayamos llevado a algo positivo. Hasta la próxima semana.